para gas y también petróleo. Bueno, cambiamos de tema y vamos a entrar en el tema del caso de Lohan. 46 días que no se sabe nada de este niño de 5 años y la verdad es que hasta el día de hoy no hay ninguna pista certera acerca de lo que pasó con él. Hay mucha incertidumbre, las pruebas no terminan siendo tan concretas para poder establecer de quién es la responsabilidad o al menos en quién cabe, al menos en la investigación principal acerca del motivo o del móvil de cómo este niño desaparece. Hay 7 personas detenidas y en los próximos días, más precisamente 10, tiene la jueza Cristina Poser Penso para poder establecer qué va a pasar con estas 7 personas detenidas. Hay que resolver la situación de las mismas. Hoy se vencía el plazo, pero ha pedido una prórroga por 10 días. ¿Quiénes son los acusados y de qué se los acusa? Lo repasamos a continuación. Están encerrados en diferentes cárceles de los penales federales de la Argentina. Estamos hablando de Antonio Benítez, acusado de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años en carácter de coautor material. Laudelina Peña, su esposa, acusada de sustracción, ocultamiento de menor y alteración de pruebas. ¿Quiénes son los otros acusados? Los hemos nombrado bastante, pero bueno, vale la pena también volver a recordar quiénes están involucrados en este caso. María Victoria Caillava, acusados de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años en carácter de coautor material, junto con su esposo, Carlos Pérez. ¿Quiénes son los demás de esta lista? Bueno, lo repasamos a continuación, que les decía, están en diferentes cárceles federales. Mónica Millapi y Daniel Ramírez, también, ambos son esposos, acusados de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años. Y por último, Walter Maciel, acusado de encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y calidad de funcionario público. Todos ellos, queda definir cuál va a ser la situación. Pueden quedar sobreseídos, pueden, a ver, totalmente quedar disponibles a la justicia, puede continuar la prisión preventiva. Todo eso se tiene que resolver. Hasta el momento, no hay pruebas, hay indicios, pero no hay pruebas que los comprometa directamente, porque las pruebas de ADN no dieron con el ADN de Loan, por ejemplo, encontrados en la camioneta, y que eran compatibles con... Estás en el 7. 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 Gracias.